Buenas noches, nos encontramos con Alejandro Ferreira del equipo Alara Unido. Alejandro, se te ha dado la oportunidad de poder marcar ese primer tanto que le da la victoria parcial en ese momento para tu equipo. ¿Cómo te encuentras? Bueno, primeramente gracias por la entrevista. Yo creo que ese gol nos llenó de confianza, ya que Alianza viene trabajando bien en este campo como local. Fue un partido muy accidente, ya que pudieron dominar lo que fue la primera mitad y bueno, lo primordial fue ir al camerino con el primer tanto. Alejandro, el equipo ahora se encuentra en la tercera posición y de cara a un partido contra el Atlético Chiriquí, que si bien no ha podido concretar puntos tanto, pero sigue siendo un equipo que puede brindarle esa sorpresa para ustedes en la próxima jornada. Bueno, sí, sabemos que el viaje también lo puede sobrecargar un poco, pero nosotros vamos a trabajar en base a ese partido. El Atlético Chiriquí nos ganó la temporada pasada ya en su casa y nosotros trataremos de romper eso, ya que teníamos una buena cantidad de años y que eso no pasaba. Alejandro, un mensaje para toda esa afición de Colón que se dio hoy cita en el Rommel. Bueno, sí, que no se cansen de apoyarnos, que ellos son nuestra motivación en cada partido. Sabemos que no es fácil jugar sin que la fanática te dé aliento y vamos para encima. Nos encontramos con Sergio Geringa Guzmán, técnico del Árabe Unido, profesor, hoy se les da la victoria en territorio visitante, un 2x0 sobre una alianza que venía también de realizar buenos partidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. No, feliz, feliz. De verdad que el equipo se va encontrando con un buen fútbol. Lo que yo les decía en el entretiempo, el habernos encontrado el gol tan rápido de pronto lo sorprendió y bajaron un poco la guardia porque, obvio, al frente había un equipo que sabe con el balón, un equipo que cada día está dando mala pelea y que se la va a dar a muchos equipos, claro que sí. Sí, entonces nos quedamos como sin reacción y empezaron ellos, obvio, a lo de ellos, a hacer una presión intensa al tanto que nos llegaron dos, tres veces al donde le tocó ayudarnos mucho. Iber, Gilberto Hernández, le tocó también sacar un balón, un balón que pegó en el palo, entonces encontramos un equipo que tuvo una reacción digna, digna de querer ir al frente, de querer sacudirse por el gol que encontramos tan temprano, pero el equipo muy bien, el equipo cada día se encuentra más cómodo, entonces vamos, vamos en camino de cosas buenas. Les toca en la siguiente fecha contra el Atlético Chiriquí, ¿qué cree que debe hacer el equipo para seguir manteniendo este nivel y poder sacar puntos también en esta visita que les toca hacer? Bueno, bien difícil, son dos partidos de visita, el equipo se ha comportado bien de visita, sacamos un buen resultado ante Sporting, hoy lo hacemos acá, esperando seguir en esa tónica y que los muchachos estén en muy buena forma. Viene una semana de locos acá con estas fiestas y de todo, entonces esperamos que haya un profesionalismo y de que los muchachos se den cuenta de que vamos por buen camino, pero falta, falta mucho y que todo lo que le estamos dando es para el bien de ellos y ellos se están dando cuenta de eso. El hombre fresco es el que uno tiene que utilizar, para eso lo puse por fuera, jugador que la temporada pasada metió bastantes goles, creo que en otro tipo de sistema, ahora está aprendiendo a ser más paciente, jugar un fútbol más ordenado y cuando ya la va cogiendo va a ser una pieza muy importante. Al final del partido también usted enfatizaba nuevamente a Ceseñi y le decía calma, calma que ya tenemos un gol y con un gol ganamos. Sí, claro, si agarra la pelota y se va al ataque de una vez y genera un juego de transición y eso es lo que no queríamos, queríamos igual que el rival pasara la pelota, se arme y yo trato de mantener la pelota y van consumiendo los minutos. En el primer duelo de Copa Airline, el avión de Maisto, donde pega a Primera Plaza a Maduro con un amplio marcador, profe. Bueno, yo creo que el partido fue bastante cerrado en sí, fue un juego, creo que ellos tuvieron un momento, unos 15 minutos al final del primer tiempo que fueron interesantes. Yo tuve que hacer unos ajustes en el camerino porque vi que mi equipo estaba sufriendo un poco, pero los ajustes al final, si sacas un análisis de los 90 minutos, fuimos superiores. Rico Demol, tu primer gol con la camiseta de Plaza Amador, tenías una sequía de casi 4 jornadas que no marcabas y ni esta marca con la camiseta de Plaza Amador. Bueno, ante todo, le agradezco a nuestro Dios por este día tan lindo y maravilloso que nos ha brindado, gracias por el gol. Para aclarar el nuevo primer gol con la plaza, ya tuve un tiempo con Plaza Amador y sí, sí, ya marqué mi segundo gol con la camiseta y espero marcar mucho más. Gracias en los que viene la temporada y los que viene el año. Sí, sí, sabemos que tenemos un buen equipo y es un buen equipo, pero hasta el grande equipo ya ha estado bajo clases. Ya gracias a Dios vamos a la segunda victoria consecutiva. El primer partido empatamos, no derrotas, ya eso queda atrás. Este partido también queda atrás, vamos a seguir trabajando. Ahora se viene lo que es el clásico y vamos a acabar fuerte para buscar esa tercera victoria. Si el equipo ande bien, funcione bien, yo pienso que vamos a crear opciones de gol. Va a quedar los delanteros con muy buenas opciones de gol. Pienso que llegamos a tres cuartos trayendo bien la pelota, pero no encontramos esa finalización. Esperamos en la semana trabajar para lograr eso. Nos enfrentamos a San Francisco, que es un equipo que va muy bien también. Esperamos llegar en óptimas condiciones para ellos. ¿Qué hablaba con Mike recién después del partido? Lo vimos que charlaron bastante. ¿Qué le decía el técnico de plazos? No, que eran partidos muy buenos así, donde se juega fútbol, no se pelotea, o si se pelotea es con una ventaja, no se golpea tanto. Y tú mueves una ficha para sacar ventaja y él contrarreza con otra ficha. Y eso es muy importante. Cambiar la manera del fútbol panameño, generando fútbol o tratando de mostrar un fútbol diferente. Lastimosamente perdimos, el equipo no estuvo bien. Pensamos que plazos hizo muy buenas cosas para hacer este 2-0, pero bueno, seguir trabajando. Hay mucha gente que trabaja en pro de que crezca el fútbol panameño. Se incluye muchas cosas, disciplina, puntualidad y responsabilidad. Y bueno, vamos a llegar algún día a que este nivel del fútbol crezca. Ahora viene la pausa de carnavales. ¿Cómo van a trabajar en estos días? ¿Van a tener días libres? ¿Van a trabajar todos? Sí, sí, normal. Ellos van a tener su día libre. Es una idiosincrasia del panameño tener sus carnavales. Obviamente que lo tienen que tener con responsabilidad porque hoy en día se paga un buen salario muy puntual y no podemos tirar todo lo que se ha hecho al vacío porque tenemos un compromiso con la institución, con la gente que está colocando el dinero y no podemos venir y hacer un papel el fin de semana. Buenas noches, nos encontramos con Alejandro Ferreira del equipo Alara Unido. Alejandro, se te da la oportunidad de poder marcar ese primer tanto que le da la victoria parcial en ese momento para tu equipo. ¿Cómo te encuentras? Bueno, primeramente gracias por la entrevista. Yo creo que ese gol nos llenó de confianza, ya que Alianza viene trabajando bien en este campo como local. Fue un partido muy accidente, ya que pudieron dominar lo que fue la primera mitad y bueno, lo primordial fue ir al camerino con el primer tanto. Alejandro, el equipo ahora se encuentra en la tercera posición y de cara a un partido contra el Atlético Chiriquique, si bien no ha podido concretar puntos tanto, pero sigue siendo un equipo que puede brindarle esa sorpresa para ustedes en la próxima jornada. Bueno, sí, sabemos que el viaje también lo puede sobrecargar un poco, pero nosotros vamos a trabajar en base a ese partido. Chiriquí nos ganó la temporada pasada ya en su casa y nosotros trataremos de romper eso, ya que teníamos una buena cantidad de años y que eso no pasaba. Alejandro, un mensaje para toda esa afición de Colón que se dio hoy cita en el Rommel. Bueno, sí, que no se cansen de apoyarnos, que ellos son nuestra motivación en cada partido. Sabemos que no es fácil jugar sin que la fanática te dé aliento y vamos para encima. Nos encontramos con Sergio Geringa Guzmán, técnico del ARA Unido. Por eso hoy se les da la victoria en territorio visitante, un 2x0 sobre una alianza que venía también de realizar buenos partidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. No, feliz, feliz. De verdad que el equipo se va encontrando con un buen fútbol. Lo que yo les decía en el entretiempo, el habernos encontrado el gol tan rápido, de pronto lo sorprendió. Y bajaron un poco la guardia porque, obvio, al frente había un equipo que sabe con el balón, un equipo que cada día está dando mala pelea y que él se la va a dar a muchos equipos, claro que sí. Entonces, nos quedamos como sin reacción y empezaron ellos, obvio, a lo de ellos, a hacer una presión intensa. Al tanto que nos llegaron dos, tres veces al don, le tocó ayudarnos mucho. Iber, Gilberto Hernández, le tocó también sacar un balón, un balón que pegó en el palo. Entonces, encontramos un equipo que tuvo una reacción digna, digna de querer ir al frente, de querer sacudirse por el gol que encontramos tan temprano. Pero el equipo muy bien, el equipo cada día se encuentra más cómodo. Entonces, vamos, vamos en camino de cosas buenas. Les toca en la siguiente fecha contra el Atlético Chiriquí. ¿Qué cree que debe hacer el equipo para seguir manteniendo este nivel y poder sacar puntos también en esta visita que les toca hacer? Bueno, bien difícil. Son dos partidos de visita. El equipo se ha comportado bien de visita. Ahora sacamos un buen resultado ante Sporting. Hoy lo hacemos acá, esperando seguir en esa tónica y que los muchachos estén en muy buena forma. Viene una semana de locos acá con estas fiestas y de todo. Entonces, esperamos que haya un profesionalismo y que los muchachos se den cuenta de que vamos por buen camino, pero falta, falta mucho y que todo lo que les estamos dando es para el bien de ellos y ellos se están dando cuenta de eso.